Ensayo lo mejor del libro la felicidad posible del doctor Juan Francisco Rodríguez fundador del movimiento defensores de la fe lo mejor la visita de un personaje a cualquier país siempre pone una pregunta en todos los labios a qué vino porque visita nuestra tierra estas mismas preguntas vienen a la mente cuando pensamos que un morador del cielo desembarcó en playas terrenales para qué vino Jesucristo al mundo por qué vivió entre los hombres 33 años las páginas de los evangelios nos ofrecen la mejor contestación a estas preguntas el primer milagro realizado por Jesús es un augurio de lo que iba a ser la misión de toda su vida permitámosle a Juan el discípulo amado narrarnos este memorable acontecimiento y al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí y Jesús también fue convidado y sus discípulos a las bodas y llegando a faltar el vino la madre de Jesús le dice no tienen vino dícele Jesús mujer que tengo yo que ver contigo no ha llegado todavía mi hora dice su madre a los sirvientes todo cuanto os dijere hacedlo y había seis tinajas de piedra puestas allí conforme el rito de las purificaciones de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros Jesús les dice llenad las tinajas de agua y las llenaron hasta el borde dice el entonces sacad ahora y llevadlo al maestresala y se lo llevaron y cuando el maestresala probara el agua ella vino sin saber de dónde era bien que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua maestresala llama al esposo y le dice todo hombre sirve al principio el buen vino y cuando los convidados han bebido bien sirve después lo que es peor tú empero has guardado el buen vino hasta ahora este principio de sus milagros sobró Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos los lectores de esta crónica nupcial desearían saber los nombres de la feliz pareja pero estos no aparecen en la reseña seguramente se trataba de gente muy pobre pues ni siquiera tenían vino para los invitados debemos explicar que el vino era parte de la dieta diaria y no debía faltar en una ocasión social como este matrimonio nuestros lectores se imaginarán la confusión que afligía a los contrayentes por esta necesidad que debían satisfacer para recordar con alegría la fausta hora de sus bodas durante el resto de sus vidas pero Jesús había sido invitado a este acto bendita idea invitar a Jesús a unas bodas la fantasía popular ayudada por un falso concepto religioso considera inoportuna la presencia de Jesús en una celebración matrimonial pues la idea de nupcias sugiere dicha realización de ensueños queridos risa y alboroso mientras que asociamos a Jesús con la tristeza lo sombrillo y el llanto sin embargo erramos lamentablemente al pensar así ningún personaje más capaz de llevar la nota plácida a un festival que el amable Jesús de Nazaret que habría sido de las bodas de Caná de Galilea si Jesús no hubiera asistido pero él aceptó la invitación amaba a estos pobres jóvenes su suerte le interesaba no podía permitir que la ausencia de vino malograra la felicidad de su mejor día por eso hizo el milagro de convertir el agua en vino la linfa cristalina miró en Cristo a su creador y se hizo carmesí para satisfacción de los comensales hubo vino en abundancia seis tinajuelas de tres cántaros cada una desbordaban el rojo néctar así es Jesús lo da todo en abundancia él mismo dijo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia deberíamos comprender que la misión de Cristo es ayudarnos en la solución de todos nuestros problemas no pensemos que él es una figura indiferente oculta tras el velo azul de nuestro cielo veámoslo junto a nosotros en el hogar en el taller en la oficina en el campo en la ciudad en el mar como el buen samaritano junto al herido para vendar nuestras heridas darnos el tónico que fortalece y llevarnos al mesón donde hay descanso para nuestras almas y nuestros cuerpos es consolador figurarse a Jesús tomando parte no solo en nuestras tristezas y si también en nuestras jubilosas expansiones porque relegar a Jesús para la hora del luto prácticamente esto es lo que hacemos nacemos crecemos viene la edad del vigor apuramos la copa de la salud y los triunfos y mientras dura la carrera del éxito no llamamos a Jesús pero envejecemos la enfermedad nos encuentra en una curva del camino la muerte ensaya su canción indeseada presentimos el momento de partir y solo entonces llamamos a un ministro de la religión para que nos diga algo de Jesús del amante profeta que sabe del cielo del más allá del país ignorado hacia el cual camina el alma del moribundo Jesús es bueno para este momento es el único que sirve en esta hora pero también es bueno para hacernos compañía en la vida terrenal viene desnudez él nos viste graciosamente como a los libios del campo nos acecha el hambre él nos alimenta como a las aves del cielo se hace ingrato el sitio donde vivimos él nos muda a otras tierras de nuevo sol y nuevos aires la enfermedad visita nuestros cuerpos , él nos sana y nos conserva el tesoro de la salud los años nos arruinan físicamente y nuestros cuerpos reclaman el descanso de la fosa entonces Cristo con un beso traslada nuestras almas a su mansión de gloria es una pena que los hombres no aprovechen todas las bendiciones que trajo Jesús en su encarnación es una lástima que no posean la felicidad que nos ofrece gratuitamente pero esto tiene su explicación el método divino no es como el método humano ambos están magistralmente expuestos en las palabras del maestro Sala que gobernaba la fiesta en Caná de Galilea cuando este probó el exquisito vino que hizo Jesús del agua llamó al novio y en una parte le dice todo hombre sirve al principio el vino bueno y cuando los convidados han bebido bien sirve después lo que es peor tú empero has guardado el buen vino hasta ahora he ahí una comparación perfecta entre lo que hace todo hombre y lo que hace Jesucristo los hombres aún sin darse cuenta nos dan siempre primero lo mejor quizás esta realidad influya en la costumbre de llamar luna de miel los primeros días del matrimonio por juzgarse estos los mejores de manera que hasta en la identificación de dos almas representada por el himeneo nupcial los hombres brindan primero lo mejor y después lo que es peor el método divino se vio en las bodas de cana de galilea primero los invitados recibieron lo que era peor y cuando ya la fiesta tocaba su fin fueron obsequiados con el buen vino la impresión que nos queda es la de lo mejor para los creyentes en cristo habrá zarzas en este mundo punzantes espinas harán sangrar sus pies los buitres del dolor morderán su carne las amarguras de todas las tribulaciones visitarán sus almas verdaderamente los cristianos tendrán primero lo peor pero al fin cuando termine la jornada cuando crucen el horizonte terrenal para entrar por las puertas del cielo descubrirán que jesús ha convertido el agua en sabora en el vino añejo que remoza el alma y dirán jubilosos oh salvador tú has dejado el buen vino hasta ahora amigos os presento para que le invitéis por un acto de fe en su nombre a todos los actos de vuestras vidas al milagroso jesús que quiere cambiar vuestra confusión en alegría él os dé gracia para aceptar sus bendiciones y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!